¡Adelante! ¡Bienvenida a nuestro hospital! ¡Horra! ¡Por fin voy a limpiarme los pies! ¡No, no, no! ¡Mía! ¡Mía! ¡Bájate, por favor! ¡Bájate! ¡Mía! ¡Tienes los pies sucios! ¡Ven para acá! ¡Cendi! ¡Ya puedes pasar! ¡Ah! ¡Una vagabunda saltando en mi cama! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ven aquí! ¡Y aléjate! ¡Es la cama de Cindy! ¡Ah! ¡Muy bien, Cindy! ¡Tu cama está lista ahora! ¡Seamos amigas! ¡Seamos amigas! ¡Seamos! ¡Está llena de lodo! ¡Mejor voy a llamar a mis padres! ¡Tres! ¡Por culpa de Sorapienta, mi clienta rica no está contenta! ¡No mi uniforme de diseñador! ¡Pues te lo mereces! ¡Me tienes harta con tus ricachones! Creía que tú eras mi compañera de trabajo, pero será mejor que sigas tratando a tus mendigos. ¡Eso haré! ¡Voy a quejarme de ti! ¡Lo único que te importa es el dinero! ¡Ah, sí! ¡Alto ahí! ¡No queremos trabajar juntas! ¡Sus pobres métodos no concuerdan con los míos! ¡Uy! ¿Y tú crees que tus métodos son mejores? ¡Tratas a los pacientes con lingotes de oro! ¡Ya no! ¡Basta! ¿Para qué han venido a verme? ¡Queremos estar en salas diferentes! ¡No! ¡Ya no hay lugar! ¡Ay! ¡Tampoco tengo ganas! ¡Como sea! ¡Son compañeras! ¿Por qué están peleando? ¡Estoy harta! ¡Ella ya no me aprecia! Ok, de acuerdo. Creo que ya sé cómo podríamos solucionar esto. ¡Y aquí tenemos la solución! ¿Quiénes son ellos? Ellos son los nuevos enfermeros, Chris y Zach, y van a ayudarlas a partir de ahora. ¡Yo quiero a Chris! ¡Alto! ¡Ya dejen de torturar al pobre! ¡Ey! ¿Yo estoy pintado o qué? ¡Él es rico igual que yo, así que es mío! ¡Ah! ¡Ya quisieras! ¡Chicas! ¿Puedo decirlo yo? ¡Pero claro que sí, guapo! Quiero trabajar con... ¡Eva! ¿Qué? ¡Horra, horra, horra! Entonces, ¿yo me quedo con este loser? ¡La loser eres tú! ¡Oh! Bueno, vamos a ver a los pacientes. ¡No! ¡Voy a conseguir la forma de que Chris me elija a mí! ¡Muy bien, Eva! ¡Manos a la obra! ¡Ajá! ¡Tómate la pastilla! ¡No! ¡Que te la tomes, he dicho! ¡Si no voy a tener que llamar a la policía! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué rayos va a hacer la policía? ¿Por qué amenazas a los pacientes? Porque sí. ¿Tienes alguna otra opción, genio? ¿Qué haces? ¿Acaso te vas a robar la máquina de chicles del corredor? ¡Esto es inadmisible! ¡No puedo creer que acabas de llegar al hospital y ya! ¡Shh! ¡Shh! ¡Esta la compré yo! ¡Y de hecho tengo un plan! ¡Ya ven! ¡No! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Mía no se va a dar cuenta! ¿Qué es esto? ¿Acaso metieron allí la pastilla? ¡Eso sí que me gusta! ¡Buena idea! ¡Uf! Por un momento pensé que no funcionaría ¡No te preocupes! ¡Todo irá bien! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡La pastilla es oro! ¡No entiendo qué más te hace falta! ¡Eh! ¡Un diamante de tres quilates! Creo que estás pidiendo demasiado No creo que ese método resulte ¡Cierra la boca! ¿Acaso estás cuestionando mis métodos? ¡Pues sí! Se ve que no está funcionando Así que cambia de táctica ¿Crees que voy a obedecer a un pueblerino? Si tú hubieras cambiado tus propias tácticas No andarías en harapos ahora ¿Qué vas a hacer con eso? Dame eso ¡Dame eso! Tú confía en mí Oye, ¿pero qué haces? ¿No ves que es oro? Por eso hay que dárselo a Cindy Pero lo rompiste Y ahora vas a ver por qué ¡Está delicioso! Vaya, ¿le diste la pastilla con ese pastel? Pues sí Los niños necesitan trucos Estoy en shock Parece que tus métodos sí funcionan ¡Uno a cero! Eres divertido ¿Sabes llevarte bien con los niños? Sí, ya lo sé Cuando los niños me ven Sonríen de oreja a oreja ¿Estás seguro? ¿Por qué estás llorando? ¿Acaso te comiste todos los chicles? ¡Demonios! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Me duelen los dientes! ¡Tenemos que atenderla! ¡Rápido! ¡Ven con nosotros! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, rayos! Todo está infectado de caries De acuerdo Tenemos que arrancarle los dientes Que no necesita No, no podemos dejarlas en sus dientes Pues ponle unos implantes Es una pobre huérfana Los implantes salen caros Pues yo puedo pagárselos ¡Guau! Estoy de acuerdo ¡Quítenme los dientes con caries! ¡Espera! En cuanto vea los instrumentos se asustará Es mejor utilizar los viejos métodos ¡Eva, ¿te encuentras bien? ¡Ah, sí! Tengo el diente ¿Qué sucede? ¡Eva! ¡Ese es el diente equivocado! ¡Cállense! ¿Por qué rayos gritan? No se preocupen Quítenme el otro diente De todas formas también está podrido Una vez más Oye, pequeña, ¿qué te pasa? ¡Esa pasteliza que me dolieron los dientes! ¡Eres un tonto, Zack! ¡Te dije que los métodos de los mendigos apestan! Ok, tranquila Vamos a ver dónde está el problema Ok, a ver, abre la boca, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene? Tiene placa de oro en los dientes Creo que debería comer menos oro ¡Ajá, claro! ¿Acaso quieres que coma como los mendigos? Sería mejor que no comieras ningún metal ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Y si le pintamos los dientes de color oro para que no se note? ¿Estás loco? ¿Y cómo la trataremos? No hay nada que tratar, está bien Espera, ahorita vuelvo ¿Sí? De casualidad este tipo no es Donnie ¿Donnie el rapero? No sé, se parece... ¡What's up, ladies! Veo que ya reconocen al rapero más talentoso de todo el planeta Creo que no es él Claro que no ¡Yo! ¡Pero qué brutal! ¡Los raperos también venimos al hospital! ¿Creen que soy inmortal? ¡Qué fatal! Si no te calles, llamaré a seguridad ¡Ya basta! ¡Guau! ¡Qué coincidencia! ¡Un rapero en nuestro hospital! ¿Acaso necesitas algo? ¿Un autógrafo? ¿Una foto con la estrella? ¿Un concierto? Quiero tus dientes ¿Qué? ¡Sac! ¿Dónde estabas? Conseguí los dientes para Cindy Esos raperos son unos lucidos ¿Acaso le conseguiste dientes de oro? Pues sí, ella es rica y le gusta presumir Zack, tiene cinco años. ¿Quieres que la pobre parezca una abuelita que usa mandíbula postiza? ¡Yo sí quiero una mandíbula postiza! ¡De acuerdo! Como siempre, Zack ha ganado 2-0. No te emociones tanto porque el rapero podría denunciar este hospital. Y esa Casey es una pesada. Haga lo que haga, no le parece nada. ¿Puedo sentarme? Por supuesto. Dime, ¿te pasa algo? Supongo que no. Solo me molesta que intento todo y Casey aún no me aprecia. Escucha, ¿tienes hambre? Come todo lo que tú quieras, yo ya me llené. Muchas gracias. Pensaba que todos los ricos eran arrogantes, como Casey. Oye, no lo entiendo. ¿Por qué te importa tanto la opinión de Casey? Tú haz lo que tú quieras. No lo sé. Simplemente quiero que ella aprecie lo que hago. Supongo que soy un idiota. No, no eres un idiota. Simplemente ella no te gusta. Es todo. ¿Cómo lo supiste? Es obvio. Cuando hablas sobre ella, a ti te tiemblan las manos. ¿Y qué crees que pueda hacer para que ella vea lo cool que soy? Bueno, eso no lo sé. ¡Oh! A las chicas les gustan los caballeros. ¿Debería ponerme una armadura? No, no. Solo protégela. Defiéndela enfrente de todos. ¡Es cierto! Necesito que alguien le haga daño. ¡Pues yo voy a ser la que les haga daño! ¿Oyeron? ¡Ya me harté de ustedes dos! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Se los tiré enseguida! ¡Son unos estúpidos! ¿Cómo dejaron que esto pasara? ¡Esto es algo inaceptable! Miss Christie, ¿por qué no nos cuenta ya lo que pasó? Tendremos una inspección en nuestro hospital. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué por qué? Bueno, porque tú le quitaste los dientes al rapero. Pues sí lo hice, pero se los puse a una niña. Uy, pero es como Robin Hood. Dúrense lo que quieran, pero yo sé que hice algo bueno. Bueno, al rapero Donnie no le gustó. Y presentó una denuncia contra esta clínica. No se preocupe, el hospital está listo para una inspección. Yo que tú mantendría la boca cerrada. Porque fue tu compañero el que hizo esto. Se suponía que ibas a entrenarlo y han metido la pata. ¡Ya dejé de gritarme! ¿Ahí sí? ¿Te están molestando? ¡No le hable así! Casey, yo soy tu caballero y te voy a proteger. Zack, ¿te volviste loco? ¡Qué caballero! No sé qué es lo que está haciendo, pero pídelo una explicación, Casey. ¡Zack, ya basta! Tú no me gustas y te comportas como un salvaje. ¿Cómo pudiste? Me diste un consejo, pero ella me rechazó. Yo no tengo la culpa. ¡Ay, ya Zack! Los he reunido aquí a todos. Para pensar en formas de hacer que este hospital se luzca. Miss Christie, no se preocupe. Le prometo que no la defraudaremos. ¿Seguros? ¡Seguros! Oye, ¿por qué entras sin tocar? ¡Espera, afuera! ¡No puedo! ¡Me da comezón la cabeza! Oye, mía, espera. No hagas movimientos bruscos. ¡Tiene piojos! ¡Tiene que hacer algo pronto! ¡Los inspectores no deben saber de esto! Ok, tratemos a mí y a quien estuviera en contacto con ella. Dime con quién has estado. ¡Con todos! ¡Acazando! ¡Ven cómo vamos a salvar nuestro hospital! ¡Bien, hagamos un tratamiento de emergencia! ¡Y rápido! ¡Rápido! ¡Vinieron a quitarnos los piojos! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Me pica la cabeza! ¿Piensas que el shampoo le va a hacer algo? ¿Le vas a cepillar con esa cosa? ¡No se preocupen, por favor! ¡Muy pronto quedarán como nuevas! ¡Alto ahí! ¡Aún no te he afeitado los lados! ¡Eva! ¡Ya deja de usar tus métodos medievales! ¿Por qué te molestas? ¡Nadie lo va a saber! Buenas tardes. ¿Es el hospital Crazy Casa? ¿Sí? ¿Sí? No, este es otro hospital. ¡Voy a poner una queja! Aquí nadie va a poner ninguna queja. Todo el mundo está contento, ¿verdad? ¡Sí! Eso es lo que vamos a ver, porque nos llegó una queja del señor Donnie. ¡Ese soy yo! Debe de ser una broma. ¡No es broma! ¡Soy MC Donnie! ¡Me patrocina Sony! ¡Amo el pepperoni! ¡Y odio a los ponis! ¡Ajá! ¡Claro! ¡Ni siquiera sabes cómo rapear! ¡Ni se te ocurra! ¡Volver a decir que tú eres Donnie! ¡Él es mi ídolo! ¡Yo! Ahora mismo haremos una auditoría para ver cómo trabajan los médicos. ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Por qué no van primero a inspeccionar ese lado? ¿Intentas esconder algo? ¡Oh, no! ¡No! ¡Para nada! ¡Entonces empezaremos! ¡Espero que Chris y Zach acabaran con los piojos! ¡Ajá! ¡Ojalá que no lo arruinaran! ¡Guau! Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¡Está limpio! Díganme, ¿les gusta estar aquí? ¡Sí! ¿Y a ti? ¡No lo sé! ¿Y de ser así? ¡Ah, sí! ¡Me gusta mucho! Parece que ni siquiera hay piojos aquí. ¡No! 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 ¿Cómo creen? ¡No! ¡Excelente! Y a continuación vamos a ver cómo es que trabajan sus médicos. Casey y Eva. Ah, ¿por qué? Bueno, como hubo una queja, tenemos que comprobar todo. ¡Las veremos en el consultorio! ¡Chris! ¡Ahora sí necesito tu ayuda! ¿Y si me ven trabajando y me despiden? ¡No te preocupes! ¡No te van a despedir tú! ¡Haces un buen trabajo! ¡Entonces ayúdame! ¡Ay! Temo que tendré que trabajar contigo. Sí, tampoco me hace gracia. ¿Qué pasa? ¿No puedes tú sola? Me parece que no. Tendré que utilizar... tus métodos de pobretón. 2-0. ¿Recuerdas? Bueno, ya veremos cómo le hace sin mí. De acuerdo, ahora voy a ver cómo le haces una ecografía a esta mamá. Bueno, no se preocupen. Esta clínica podemos hacer milagros. ¡Guau! ¿Acaso la escaneas con tus gafas? Por supuesto. Soy una doctora moderna y rica. Vaya. Si resulta que la doctora Eva es peor que tú, pues tendré que despedirla. ¿Despedirá a Eva? ¡Ay! Eso no estaría mal. Y si es que despiden a Eva, yo trabajaré con el enfermero Chris. Bien, aún no ha visto nada. ¿Qué te parece? Oh, por Dios. ¿Tú has proyectado a un bebé? ¿Pero cómo? Como ya dije, soy bastante moderna y tengo mucho dinero. ¡Oh, increíble! Mi bebé en una proyección. Oye, tú cállate. ¿Y entonces puedo seguir trabajando en este hospital? ¡Ay, por supuesto! Pero aún tenemos que ver cómo trabaja tu colega, ¿ok? ¡Claro, claro! Ya quiero ver los resultados. Muchas gracias. Yo sé que Eva ni siquiera tiene esta clase de aparatos. Chris era mío. Dos a uno, Zach. Muy bien. Enséñame cómo se hace una ecografía. Sí, ya voy, sí. Rayos, ¿dónde está Chris? Me dejó sola. ¿Dónde está tu ecógrafo? Oh, oh, el aparato. Sí, sí. Oh, no lo veía muy bien. Vamos a ver. Ah, ¿aló? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Te encuentras bien, bebé? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué rayos es eso? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Es la ecografía? ¿Y qué? ¿Ahí se escucha algo? ¡Claro que sí! Mire, por ejemplo. La bebé dice que no dejemos que su mamá vuelva a comer pudín porque le sienta mal. Y también dice que su peinado es extraño. ¿Pero qué? Un bebé no puede decir eso. Es imposible. Ni siquiera puede hablar todavía. Uy, escúchelo usted mismo si cree que le estoy echando mentiras. Esta doctora está loca. Aléjala de mí. Incluso tus pacientes se quejan de ti también. Lo he decidido. Tú no perteneces a esta clínica. ¿Qué? ¿Pero por qué no? Tus métodos son demasiado pobres y no ayudas a tratar a los enfermos. ¡Ay! ¡Déjeme explicarle, por favor! ¡No me despides! ¡Esperen! ¡Qué tonta! ¿Quién hace una ecografía así? ¿Aló? Mamá. ¿Aló? ¿Qué sucede aquí? ¿Pero por qué llora mi doctora? Porque los acabo de despedir. ¿Qué? Dice que mis métodos de pobre son malos. Bueno, esa es la verdad. La pobreza y la medicina no son compatibles. ¡No! ¡No dejaré que despidan a Eva! ¿Para qué quieres a Eva si aquí estoy yo? O sea, ¿que yo te importo un comino, Casey? Sí, me da igual. Puedes irte con esa pobretona. ¿No pueden discutir en otro momento? ¡Van a despedir a Eva! ¡Ay! ¡Pobrecita mendiga! ¡No todo el tiempo están diciendo por eso! ¡Nada de eso! ¡No se van a hacer eso! ¡No te estás haciendo así! ¡No te estás haciendo así! ¡Creo que se rompieron los brazos! ¡Háganles una radiografía! ¡Ay! ¡Me duele mucho! ¡Mi pobre brazo! Tu brazo va a estar bien. Solo es una fractura. ¡Hagan que se me quita el dolor rápido! ¡Voy a usar mi mejor técnica! ¡Vualá! ¡Ya eres Thanos! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Increíble! ¡Eres una doctora muy creativa! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Vas a clavarle palos o qué? ¡Espere! ¡Ya verá! ¡Oh! ¡Pero qué cringe! ¡Despídanla ya! ¡Oh! ¡Ya no me duele mucho! ¡Espere brazo! Bueno, ha salvado a una niña. Y además la atendió muy rápido. La niña se encuentra a salvo. ¡Eso también es muy creativo! ¿Eso cambiaron de opinión? Sí, ya no despediremos a Eva. ¡Ella tiene talento! ¿Qué? ¡Es absurdo! ¡Que tengan un buen día! ¡Hurrá! ¡Me voy a quedar! ¡Gracias por tu apoyo! No lo entiendo. ¿Pero cómo es posible? Me alegra mucho que todo esté bien. ¡Y ahora pónganse a trabajar! ¡Ay! ¿Por qué todo es tan injusto? Yo siempre intento desarrollar nuevas técnicas cada día. Y esa Eva consiguió impresionar con pañuelos. ¿Por qué tanto escándalo? ¡Ya estamos sanas! ¿Dónde están sus yesos? ¡Nos lo quitamos! ¡Ya no los necesitamos! ¿Qué dices? ¡Pero se rompieron los brazos! ¡No! ¡Solo bromeábamos! ¡Era para que no despidieran a Eva! ¿Qué? ¡Son un par de pequeñas mentirosas! ¡Ay! ¿Y ahora estas son amigas? Antes se peleaban. ¿Y eso qué? Nos peleamos y nos reconciliamos no es gran cosa. Deberías hacer lo mismo con Eva. ¡Basta! ¡Ese no es asunto de ustedes! ¡Como sea! Todo esto es culpa de Zack. Él siempre me está molestando. ¡Me molesta con su presencia! ¡No tienes nada en el oído! ¡Yo! ¿Cómo que no? ¡Solamente un oído musical! ¡Por cierto! ¡Bonita peluca! ¡Te queda muy bien! ¡Zack! ¡Tenemos que hablar! ¿Y? ¡Estoy ocupado! ¡Buscamos su talento! ¡Eso es lo que me choca de ti! ¡Tú y tus estúpidas bromas! Bueno, me callo si quieres. ¡Será mejor que me vaya de aquí! ¡Interfieres con mi trabajo! ¡Somos muy diferentes! ¿Yo tengo la culpa? ¿O será que a nadie le importan tus fanfarronerías? ¿Qué? ¡Hay que tratar a la gente para que esté sana y no por dinero! ¿Así que eso es lo que piensas de mí? ¡Los mendigos son todos iguales! ¡Unos idiotas! ¡Mendigos, eh! ¡Muchas gracias! ¡Y yo no te he insultado ni una sola vez! ¡Incluso he sido amable! ¡Ah! ¡Zack! ¡Eso no fue lo que quise decir! ¿Y entonces qué? ¡Sí! ¡Soy pobre! ¡Pero me encanta mi trabajo! ¡Me encanta tratar a la gente! Y me encantas tú. ¿De verdad? ¿Yo? Así es. Como escuchaste. Pero entiendo que no soy correspondido. ¡Rayos! ¿Por qué le hice eso? Ahora me quedé sin enfermero. Y de hecho no es culpa suya. ¡Dios de neta, me pego la lengua! ¡Mía! ¿Qué estás haciendo en el balcón? ¡Salí a caminar! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh no, Mía! ¿Cómo ha ocurrido eso? ¡Mi lengua! ¡Mía! No te entendemos. Chris, ¿qué hacemos? Bueno, hay que despegarla. Vamos a soplar. ¡Sapra más fuerte! Voy a ir por agua caliente, ¿sí? Sí. Bueno, el vapor te va a ayudar. Toma, Mía. Aquí está. ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias! Son tan lindos cuando están juntos. De nada. Pues sí, somos un gran equipo. ¡No me refería a eso! Deberían ser novios. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el problema? Tú eres soltero y tú eres soltera. Y está claro que se gustan. ¡Dense un beso! Espera, no lo sé. ¡Rápido! ¡Hurra! ¡Ya tengo lo que quería! Y ahora les tengo una gran pregunta. ¿Me adoptarían? Pero si apenas acabamos de besarnos. ¡Por favor! ¡Soy huérfana! ¿Y ustedes? Son mamá y papá. ¡Mamá y papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Entonces sí? ¿Me adoptan? ¡Ja, ja, ja! ¡Coca-cola! ¡Mmm, panda! Es hora de que te inyectemos. ¡No quiero! Anda, por favor. Es para que no te enfermes. Quiero enfermar. Así mis papás me comprarán caramelos. ¡Ya! ¡Te voy a inyectar! ¿Qué? ¿No funciona? ¿Me estás hablando a mí? Por supuesto. No soy como tú. Ya se me pasó el enojo. Hay un método que sí funciona. Mira lo que traje. ¿Qué es eso? Enseguida lo verás. ¡Ay, hola! ¿Ya viste quién vino a conocerte? ¡Qué roguete tan lindo! ¡Sí! ¿Ya viste? Y ni siquiera se dio cuenta. Bueno, ya me voy. Tengo que limpiar el laboratorio. Y espero que no te haya estresado mi despreciable compañía. ¡Zack, espera! ¡Tenemos que hablar! ¿Y tú qué haces aquí? Vine a ayudarte. Como tú me ayudaste con Cindy. ¿Tú ayudarme a mí? Muy bien. Ayúdame. Lamento mucho haberte llamado un mendigo. Sé que me porté muy mal. Pero eso no cambia el hecho de que sí soy un mendigo. ¡Ay, no! No digas eso. Eres un enfermero talentoso. Y tus métodos en realidad me gustan. ¿Mis métodos? ¿A lo mejor más bien te gusto yo? Bueno, pues sí. ¿De verdad? Sí. Es que cuando me gusta mucho alguien... Bueno, yo misma comienzo a alejarlo de mí. Típica lógica femenina. Bueno, yo debería darte una oportunidad. No, definitivamente valgo la pena. Solo que te pondré dos condiciones. ¿Como cuáles? Primero, no volverás a decir que soy un mendigo. Claro que no. Y la segunda es que te vas a reconciliar con tu compañera Eva. ¿Y eso para qué? Veo que te hace falta una amiga. De acuerdo. Le di una oportunidad y ya me está poniendo condiciones. Increíble. Ok, esto es para mi manicura. Esto para un masaje. Y esto para el nuevo equipo del hospital. No, es demasiado. Aunque, ¿para qué los necesito? ¿Qué tal, Miss Christy? Le tenemos todo un caso. ¿Y ahora qué pasó? ¿Acaso no han curado a la niña aún? Sí, ya lo hicimos. Queríamos contactar al orfanato. ¿Qué? ¿Ya están ansiosos porque regrese? Muy bien, rápido. Haz las maletas. Oye, ¿cómo que no? En el orfanato te están esperando. Un momento, tenemos algo que decirle. Queremos adoptar a Mia. Eso no puede ser posible. ¿Cómo que adoptarla? ¿Quiénes creen que son? Bueno, yo y Eva. ¿Acaso se han vuelto locos? ¿Son pareja o qué? Sí. ¡Qué horror! Y además son pareja. Esto, esto es muy absurdo. Miss Christy, no sea tan mala. Ellos quieren ser mis padres. ¿Pero por qué demonios tienen que ser mis doctores? Eso no es asunto suyo. Yo los quiero. ¿Entendido? No me hables con ese tono. Muy bien, llamaré al orfanato. ¡Horra! No les prometo nada, ¿ok? Recuerden que podrían rechazarlos porque son demasiado jóvenes. No lo creo, ¿sabes? Yo creo que no hay problema. Vamos. Vaya, hasta parece que han perdido la cabeza. ¡Horra! Voy a tener una hija. Oh, ¿tú qué haces aquí? Bueno, es que he venido a disculparme. Increíble. ¿Y por qué así de repente? Zack me lo pidió. Y antes de que lo olvide, este osito es para ti. Ah, Zack te obligó a hacerlo, ¿ah? ¡Pues yo no quiero tus regalos! Aguarda, yo no me refería a eso. Realmente quería reconciliarme, pero no sabía cómo. Y Zack solo me ayudó a hacerlo. ¿En serio? No me digas que eres su novia. Casi, apenas empezamos a salir. ¿Qué? A ver. Chris y yo también. No es cierto. Creo que ha pasado mucho en todo este tiempo. ¡Chisme! Me muero por contarle a todos. Especialmente a Miss Christy. Te extrañé. Yo también. No peleemos más. Creo que las dos podemos trabajar en paz. Y tus métodos no son nada malos. Gracias. Tus métodos de ricos tampoco son malos. Entonces, ¿paz? ¿Sí? Muchas gracias por curarnos. ¡Nosotros nuevos métodos son una bomba! Sí, Eva y yo combinamos nuestros métodos y ha sido increíble. ¡Ahora le diré a todo el mundo que venga a este hospital! ¡Un segundo! Hola, hija. ¿Cómo estás? Normal. Aunque hoy mordí a una niña en la cafetería porque no me dejaba darle una mordida a su sándwich. Muy mal. No puedes morder a nadie. Puede hacerlo si la otra niña era mala. No la mordiste. Solo era una broma, ¿verdad? ¿O no? ¡Sí! Si te metes en problemas, nos pueden quitar tu custodia y te regresarán al orfanato. ¡Los quiero mucho, papás! ¡Nunca más volveré a hacer tonterías! ¿Por qué te metes en mi camino? ¡Mía! ¡Ven aquí! Veo que a Eva le gusta mucho ser madre, ¿eh? Ajá. La llaman de la escuela dos veces al día. Ojalá que cuando tengamos hijos no ocurra algo como esto. ¡No te escucho! ¡No te escucho! ¡Me hablas a mí! ¡Hola, chicas! ¿Puedo ayudarlas en algo? Sí, me gustaría que me atendieras. ¡No, ahora mismo! ¡Espera! ¡Soy MC, Tony! ¡Atiéndeme a mí! ¡No, yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Ya verás que yo soy la mejor opción! ¡Yo! ¡Vaya como me encanta mi trabajo! ¡Woohoo! Chicos, hola a todos. Hoy decidimos hacer un vlog algo inusual. Estaré entrevistando a mis amigos, a los actores. Y la primera que tenemos es a Alice. Chicos, vamos a hacerle una broma a Alice. ¡Alice, ya es Navidad! ¡Levántate! ¡Te quedaste dormida! ¡Estoy bromeando! ¡Es broma! No es Navidad, pero... ¡Tengo! ¿Long? ¡Hola a todos! Tengo un par de preguntas para ti. Póntela, póntela. ¿Pero aún no es Navidad? Todavía no es Navidad, pero pronto será. Por eso la pregunta es, ¿hay alguna película que te guste ver cuando se acerca la Navidad? Me gusta ver mi pobre angelito, pero también me gustan las caricaturas. ¿Por ejemplo? El Grinch. Sí, me encanta el Grinch. Y escríbanos si también les gusta el Grinch. Chicos, ¿cuál es su película o animación favorita sobre Navidad? ¿O su película favorita en general? Y una pregunta. Sí. ¿Qué disfraz llevarías a una fiesta navideña? ¿Un disfraz? Elsa de Frozen. Un arbolito. ¡Oh, guau! Creo que ese es un disfraz muy creativo, muy bonito y verde. ¿Y tú? ¿Y tú? Yo no lo sé. Una pijama. Probablemente me pondría una pijama con mi familia. Bueno, gracias por la entrevista. Te voy a quitar la diadema porque no eres la única. Adiós. Buena suerte. Adiós. Ah, Miss Christy. Ah, ¿qué tal? Le tengo un asunto importante. ¿Y por qué no tocas? Lo siento, perdón. Así está mejor. Bueno, tengo algo que preguntarle. Quiero hacerle un par de preguntas navideñas. Bueno. No tienes nada más que hacer. Por favor. De acuerdo. Primero tiene que ponerse esto. Oh, bueno, si es así, está bien. ¿Ya? Bien. Me gustaría preguntarle qué regalo le gustaría para Navidad. ¡Mía! ¿Por qué a mí no me preguntaste eso? Bueno, dime qué quieres. Quiero brackets con ligas azules. ¿Brackets con ligas azules? Y Miss Christy puede hacer realidad tu deseo. ¿Se lo dirías a Santa Claus, por favor? Ok. Está bien, Alice. Se lo diremos a Santa Claus. Es un deseo interesante. Muy bien, rayos. Lo que yo quiero son lentes. Porque hace poco me di cuenta de que me quedan bastante bien con la forma de mi cara. Y por eso me interesan. ¿La vista? ¿No tienes buena vista? No, pero sí quiero ver mejor. Sí, lo entiendo. Bueno, tengo una sorpresa para ti. ¿Lista? Sí, lista. Uno, dos, tres. No puedo creer que mi regalo de Navidad ya esté aquí, cielo. Sí, me quedan tan bien. Es increíble. Acabo de ponerme en contacto con Santa y te los mandó. ¿Quién? ¿Quién es Santa? Da regalos súper increíbles y puedo llamarlo en segundos, ¿no es cierto? O al menos eso creo. Bueno, usa la computadora. Muy bien. Ah, ¿quién te gustaría darle regalos de Navidad? Ah, bueno, yo quisiera darles regalos a toda nuestra familia de Crazy Casa. Sería genial. Ah, bueno, esperemos que sí, nos gustaría. Muy bien. Ok, voy a hacerle preguntas a los demás. Continuemos la entrevista. Dame, por favor, la diadema. No hace falta, tengo mis lentes. Él tiene sus lentes, perfecto. Continuemos. Ok, el siguiente entrevistado es... ¡Za! ¡Oh, oh, oh, hola! ¿Vienes a pedirme prestado mi automóvil? Por desgracia, no, hoy no. He venido a hacerte unas preguntas. Te escucho. Probablemente quieras responderlas. Rayo, supongo que sí. Si ya estás preguntando, adelante. Pero no puedes responderla sin esto. Póntela. ¿Ah, sí? ¿Es una pulsera? De hecho, es un collar. ¿Un collar? ¿Es una gargantilla? Sí, es una gargantilla. Muy bien, genial. Ok, mi pregunta... ¿Por qué no...? Bueno, ya me callo. Ah, ¿tienes ganas de que llegue Navidad? Bueno, la verdad es que sí, sí. Regalo, Santa Claus, va a venir a verte. Claro, él es un buen amigo mío, Santa Claus. Sí, lo tengo en mis contactos favoritos. Por eso, suscríbanse para poder llamar a Santa. Para poder llamar a Santa y pedirle todo lo que quieran. Aunque yo recibo primero sus correos electrónicos y yo... Si se lo envían a Zack, se lo estarán enviando a Santa. Sí, sí, yo se lo reenvié a Santa y yo también soy una persona amable. Sí, lo sé. Muy bien. A mí me parece que parte del público aún no tiene espíritu navideño. Hay que animarlos. Hay que animarlos. Y tú podrías cantar una canción navideña. Espero que esta canción te ponga de humor navideño, pero... Hay que intentarlo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kitty, hola. Hola. Ok. Voy a preguntarte algo. Así que te vas a poner esta diadema... Claro. ...para que sea navidad. El espíritu navideño. Y... Bueno, les he hecho a los actores anteriores diferentes preguntas navideñas, pero... Me olvidé un poco de nuestros suscriptores y me gustaría que ahora nosotras... Los veo. ...les diéramos algunos deseos navideños. Hoy, chicos, les deseo a todos una muy feliz navidad y también un próspero año nuevo. Espero que pasen una gran navidad, que les regalen cosas muy bonitas, que estén con sus seres queridos y que no les hagan bullying en la escuela, ¿de acuerdo? Cero cosas negativas para ustedes. Que cuenten con amor, alegría, calor, magia, 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 esta Navidad. Buenas notas. Que saquen notas excelentes y que por favor sigan dando like a nuestros videos para que hagamos aún más, para que sean aún mejores y... ...más interesantes. Bueno, y para conseguir que nuestros videos sean aún mejores, solamente tienen que darnos un like, suscribirse a nuestro canal, pulsar en... En la campanita. En la campanita. Y contar a sus amigos sobre nuestro canal. Chicos, si estamos llegando al final, les deseamos suerte, feliz navidad y los dejamos con nuestros bloopers. ¡Acción! No, 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 así no le hagas. ¿Cómo quieres que le haga? Soy un doctor y no un vago. De acuerdo, estamos listos. Es algo en la cara. Bien, escuchen todos, estamos listos y... ¡vamos! ¿Cómo podemos seguir si tengo algo en el ojo? ¡Ay, no me pongan el enema, por favor! ¡Quédese quieto! ¡No lo hagas, solo me duele la cabeza! ¡Tenemos que hacerle el lavado del estómago! ¡Usted está loca! ¡Alto ahí! ¡Pero qué estúpidos son! ¿Se puede saber por qué me enviaron a unos escolares para prácticas, idiotas? ¿Por qué nos gritas? Ya me dieron ganas de llorar. Ay, mi pobrecita niña. Vas a llorar, ¿no? ¡No hay lugar para violones en un hospital! ¿Qué entendiste? Casey, ¿por qué nos gritas? Tú también pareces un escolar. Exactamente, ya tengo edad de escolar y soy directora médica. ¿Ya se has venido a dormir? No. ¿Y tú? ¿Eso qué es? Yo... yo sueño con ser doctora. He leído todo sobre medicina. Y mire, de hecho, traje algunos libros conmigo. Muy bien hecho. Pero cuando algún paciente tenga un infarto, ¿acaso buscarás en libros? Así que no cuente siempre con esa basura, ¿ok? Y no lo olvides. ¡Perdón! ¡Hora de que trabajen, cabezas huecas! Tú y tú. Quiero que atiendan a los pacientes. ¿Y ustedes dos? Quiero que me sigan ya. Porque tenemos... Un caso muy especial. Lo más importante es que no le den a él... Digo a ella, la espalda. Ya me dio miedo. Buenas tardes. Oh, Gran Luisa, mi princesa de Escocia. ¡Bienvenidas sean todas a mi reino! Entremos para que la conozcan mejor. Oh, tal vez no deberíamos. Vamos. Ellas son mis nuevas súbitas. ¿Qué tal? Yo soy Kitty. Y yo soy Tina. ¡Tenemos que preparar un banquete! Ana, entonces traernos un poco de té. Ana, no me avergüences. Prende a mis súbditos. Bueno, es que ella es un poco tontita. ¿Qué les parece mi vestido? Es muy hermosa, princesa. Pero él es un chico. ¿Qué es lo que dijiste? Tina, eres una tonta. Princesa Luisa, no esté triste, ¿sí? ¿Qué tal se organiza un baile? Quiero, 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 quiero. Baila, baila, baila conmigo, baila. Conmigo. ¡Qué maravilla! Chicas, quédate a bailar con la princesa mientras yo reviso al resto de los pacientes, ¿sí? ¡Baila con nosotros! ¿Quién es? ¡Abron! ¡Necesito un médico urgentemente! ¡Dariel! ¡Dariel, despierto! ¿Qué? ¡Ve a abrir! ¡Llegó un paciente! ¿Y por qué yo...? ¡Ve a abrir! ¡Te digo! ¡Por fin! Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Acaso no lo ve? ¡Ay, Dios mío! ¡Vino a dar a luz aquí! ¡Ariel, prepara la sala de puertos, rápido! Aún me falta para tenerlo. Eh, doctor, ¿se puede hacer algo para que sea una niña? Eh, pero eso no depende de nosotros. ¿Estás bromeando? Necesito una niña. Quiero hacer con ello un blog de belleza. Un niño no me sirve para nada. Pues, vamos a ver quién está ahí. ¡Ah! ¡Aguarde! Abaníqueme con esto. Bien, vamos a averiguar a quién tenemos aquí. ¡Oh, no! ¿Qué es? ¿Una niña? ¡Es un monstruo! ¡Oh, no! ¡Como un monstruo! ¡Ah! ¡No quiero ser la madre de un monstruo! ¡Ah! ¡Zack! ¡Eres un tonto! ¿Pero yo qué hice? ¡Esa cosa estaba en su vientre! ¡Ah! ¡Es un fragmento de una película de terror! ¡Eres un idiota! ¡Abriste el programa equivocado! ¡Santo cielo! ¡Tenemos que alcanzarla! ¡Ah! ¡Idiotas! ¡Ahora parezco una niñera cuidando a esos internos! ¿Pero por qué dices eso? Debes ser más amable con ellos. ¡Mejor cállate! Si no fuera por mí, nunca habríamos sido una directora médica. Pero yo no quería eso. Deberíamos haber sido estilistas. ¡Cierra la boca! ¡Llávete! ¡Cállate! ¡Funcionó! ¡Monstruo! ¡Hay un monstruo dentro de mí! ¡Espere! ¡Nos confundimos! ¡Alto ahí! ¿De qué confusión están hablando? ¿Y por qué la paciente está en pánico? ¡Todo fue culpa de Zack! ¡Ah, Zack! ¡Eres una traidora! ¡Vamos, ven conmigo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La, la, 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 la! ¡Suficiente! ¡Ya me cansé! ¡Quiero una canción de cuna! ¿Quién es la canción de cuna? ¿Dónde la encontramos? ¡Ah! Yo la cantaré. ¡Duérmen las princesas... ¡Losso! ¡La almohada! ¡Continúa! ¡Duérmen las princesas y sus lindos caballos! ¡Órdenes esperan todos sus fieles lacayos! ¡Ahora dime qué hiciste, idiota! ¡Fue por accidente! ¡No fue mi intención! ¡Es que solo no me pegues! ¿Escuchaste? ¡No lo golpees! ¿Otra vez tú? ¡Pero asustas a este pobre chico! ¡Te he dicho mil veces que no te entrometas en mi trabajo! ¡No creas que vas a librarte de mí! ¡Yo hablaré con él! ¡Ay, Casey! ¡Me estás asustando! ¿Qué te pasa? ¡No me tengas miedo! ¡No pasa nada! ¡Lamento que esta... ¡Ay! ¡Lamento mucho haberte asustado! ¡En realidad tú me gustas! ¿En serio? ¡Eso no es lo que parece! ¡Claro que sí! ¡Claro que es verdad! ¡De hecho! ¡Eres tan genial! ¡Que voy a nombrarte como mi asistente! ¡Ah! ¡Guau! ¿Y qué se supone que debo hacer? ¡Por ahora nada! ¡Vamos! ¡Descansa! ¡Ya voy a encargarme de los pacientes! ¡Oh, increíble! ¡Esto es a lo que yo llamo una buena práctica! ¡Hijita, detente! ¡Pero estoy aburrida! ¿Dónde está el doctor? ¡Buenas tardes! ¡Por fin! ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? Soy la doctora Tina Y... Yo... Tyler ¡Oh! ¿Su hija está enferma? Pequeñita ¿Te duele algo? ¡No! Me duele a mí... El corazón ¡Oh, vaya! ¡No se preocupe! ¡La vamos a curar! ¡Bien! No se oye nada ¿O será que el corazón no está ahí? De hecho, todo me duele Necesito una revisión completa ¡Oh, no! ¡Esto es muy grave! ¡Acuéstese! ¡Bien! ¿Le duele aquí? Ajá ¿Y... ¿Y aquí le duele? Sí, sí Me duele en todas partes ¡Papá! ¡Papá! ¿Y qué hay de mi diente? Melanie, no molestes ¿No ves que papá también está enfermo? Usted continúe, continúe Ay, 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 ay Bueno Mientras iré a dar un paseo ¿Dónde está mi príncipe? En un caballo blanco El caballo sí está ¡Pero el príncipe no! ¿Quién eres tú? ¿Y cómo te atreves a seguirme? ¡Malvada villana! ¿Tú eres una princesa? Yo soy la princesa Luisa de Escocia ¿Lo captas? ¿Qué es lo que tienes ahí? Un dulce Delicioso Yo, por las órdenes del rey Te exijo a ti Que me entregues un dulce No, son solo míos Bueno, está bien Ten Princesa perdedora ¿Cómo te atreves? ¡Verdugo! ¡Traigan al verdugo! ¡Que le corten la cabeza! ¡Verdugo! Parece que no hay nadie Al menos puedo dormir un poco en la sala de descanso ¡Fíjate dónde te sientas! ¿Y tú por qué rayos te atendiste aquí? Escuché gritos ¿Quién quiere ayuda? ¡Pasa esta idiota! ¿Acaso le dio un paro cardíaco? ¡Te salvaré, Zack! ¡Aléjate de mí! ¡Estoy bien! Bueno, me alivia saberlo Aguarden ¿Por qué están aquí los dos? ¿Quién va a atender a los pacientes? Por ejemplo, Casey ¡Ah! ¡Ni menciones a Casey! Casey me nombró su asistente Y me dejó descansar ¿Qué? ¿Cómo que es su asistente? Pues sí ¿Acaso se volvieron completamente locos? Pues su cerebro ya no funciona A trabajar, pero ya Es justo lo que les estaba diciendo Pero no obedecen ¿Cómo? Pues también me refería a ti ¡Pedazo de anormal! ¡Oh, no! Oye, pero si tú me dijiste Que podía descansar ¿Acaso tienes una conmoción cerebral? En ese caso te pondré en tu lugar ¡Ay, no lo hagas! ¡Ya entendí! ¿Y de qué se ríen? ¡Verdugo! ¡Traigan al verdugo! ¿En serio? ¿Dejaron a Chris? ¿A Luisa sola? ¡Idiotas! ¡Ay, demonios! Aquí está su tratamiento Mire, tomará Estas pastillas azules Y una inyección Ajá Tendré que regresar Para cambiar los vendajes ¿Vendajes? Ah, ¿volver a ponerle los vendajes? Por supuesto que sí Entonces voy a venir todos los días ¡Papá! ¡Había una princesa malvada! ¡Ella tiene una gran imaginación! ¡No me avergüences delante de la doctora! ¡Vámonos! ¡Que les vaya bien! Ajá ¡Hasta luego! ¡Papá, vamos! ¡Así no la princesa malvada Nos va a atrapar! ¡Oh, realmente soy una doctora muy buena! ¿Por qué rechos corremos para allá? Pues porque debería estar genial Ver a un loco en su cuarto De acuerdo ¡Oh, yo también quiero ver! ¡Que le corten la cabeza a esa pequeña bruja! ¡Verdugo! ¡Traigan al verdugo! ¡Cálmese! Tranquila, su majestad ¡Ella se atrevió a insultarme! ¡No merece vivir! ¿Se dan cuenta de lo que hicieron? ¡Oh! ¡Los labios de la princesa están agritados! ¡Un segundo! ¡No! ¡No tengas miedo! ¡Vamos! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Toma! ¡Yo tengo otro! ¡Que le den recompensa a esta sirvienta! ¿Ya vieron eso? Tina lo hizo muy bien ¿Qué? ¡Pero si ella es la más tonta de todos! ¿Qué? ¡Los pacientes están contentos con ella! ¡Los tontos son ustedes! ¡Increíble! Tina es incapaz de distinguir un enema de una jeringa ¡Lo dices solo porque me tienes envidia! ¡Sí! ¡Lárgate! ¡Y de por sí! ¡Ustedes también me estorban! ¿Nos estás diciendo que somos unos imbéciles? ¡No! ¡Tú eres una estúpida! ¡Pues entonces trabaja tú sola! ¿Qué rayos está pasando aquí? ¿Qué clase de hospital es este? Buenas tardes, soy la doctora aquí ¡Me importa un comino! ¿Quién eres? Les envié a mi hija por un dolor de muelas ¿Y ni siquiera pudieron revisarla? ¿Y en vez de eso envían a mi esposo como una momia? ¡Oh! De antemano me disculpo, parece que hubo un error Si gusta yo revisaré a su hija ¡Mmm! Finalmente ¿No pudo hacerlo antes? Abre la boquita mi niña linda ¡No me toques! Pero es que así no podré ver nada Vamos, abre la boca, ¿sí? ¡Mmm! Oiga, ¿por qué no se apura de una vez? Por favor, discúlpeme Ok, mira bien pequeña Estos aquí son tus dientes Si no me dejas ver tu diente enfermo Entonces los demás van a contagiarse Y van a caerse todos ¡Vamos! ¿Pero qué le pasa? ¿Qué demonios le ha hecho a mi hija? Pero si yo no le he hecho... ¡Ah! ¡Mamá! ¡Duele! ¡Basta! Voy a quejarme con la directora médica ¡Vamos! ¡Espere! ¡No lo haga! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Doctora! ¡Justo vengo a verla! Disculpe, debo atender a alguien ¡Ah! Pero yo también soy paciente ¡Vamos, vamos! Vaya, eres tan fea Deberías ponerte mascarillas ¿Algún día vas a dejarme en paz? No ¿Y de por sí? No pareces doctora Te van a atrapar pronto ¡No debo atraparme! De hecho, los mejores doctores Llevan bigote ¡Pues entonces me lo dibujaré! ¡Listo! ¡Iu! Una chica con bigote ¡Pero tú me dijiste lo del bigote! ¿Quién sabe cómo consiguieron a esos doctores? Están por descubrirte ¡Cállate! ¡Buenos días! Quiero ver a la directora médica ¡Tráigala enseguida! ¿Soy yo? ¡Oh, ups! Lo siento Como sea A mi hija le duele un diente Y sus médicos no ¡Sí, lo sé! ¡Son unos imbéciles! No se preocupe Voy a dirigirla a nuestra mejor doctora Tina ¿Y dónde está? Al final del pasillo a la izquierda ¡Vamos, chiquita mía! ¡Pero mamá! ¡No quiero ir! ¡Nos vamos! ¡Ay! ¿Qué rayos le pasa? Kitty se cree más lista ¡Ella no va a poder sin nuestra ayuda! ¡No! ¡Ya despiértate! ¡Oye! Sí, sí, Kitty Es horrible ¡Ya reacciona! Mejor vamos a ver Cómo le va a Kitty ¿Para qué? Prefiero dormir ¿De verdad no te molesta Que llevas aquí como interna Más tiempo que todos Pero a la que elogian ¿Es a ella? Y Kitty además Te llamó tonta Bueno, de hecho sí Esa babosa ya se pasó Entonces Vamos a arruinarle las cosas Para que se avergüence Frente a Casey Eso sí suena interesante ¡Vámonos! Bueno, en fin Me duele el pie ¡Mire! ¡Oh! ¡Espere! ¡Me duele el dedo! Pero acérquese más Y no, no va a poder ver nada Ah, sí, sí Ya lo vi ¿Desde cuándo le molesta? Hace como dos años Y ese dolor se extiende Por todo el cuerpo Cuando me meto el dedo en la nariz Me duele en el oído Creo que usted necesita Una cirugía ¿Qué? La que necesita cirugía Es usted ¿Ha visto su nariz? A ver, deme eso ¡Oh! Nadie puede vivir con una así Hay que cortarla Vamos al quirófano ¡Ay! ¿Pero qué está haciendo? La doctora soy yo Y la que debe operarse Es usted Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Hay que salvar tu nariz ¡Dame eso! ¡Ey! 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 ¡Dámelo! ¡Devuélvemelo! ¡Vamos! ¡Dámelo! Veo que te está yendo Muy bien Sin nosotros, Kitty ¡Lárguense! ¿O saben qué? Lleven a esta paciente A su cirugía ahora Yo no necesito nada Aunque pensándolo bien ¡Opa! Estoy de acuerdo Pero solo si me va a operar Este guapo ¿Qué? ¡Vámonos, mi bombón! Y tú Serás su asistente ¡Vámonos! Ahora debo alcanzar A esa mamita loca Creo que ya se escaparon Y todos decían Que hacer las prácticas En el hospital Iba a ser muy difícil Hasta tuve tiempo Para hacerme la manicure Buenas Buenas tardes No puedo estar aquí La sala de descanso Es solo para los doctores Eso no me importa Ya curan de una buena vez El diente de mi hija Ya las encontré Tina, sal de aquí Yo me encargo de la niña ¿Ok? Oye Pero ellas vinieron a mí ¿Sabes qué? En el vestíbulo Están vendiendo maquillaje ¿El maquillaje? Muy bien, corazón Ven aquí Ahora mismo te voy a poner Un poco de anestesia Y luego te arrancaré El diente enfermo ¡Es una señora mala! ¿En cuál vestíbulo? ¿En el hospital o en la tienda? ¡Mi dientito! ¿Acaso es estudiante malo, hija? ¿Te sigue doliendo? No, ya no ¡Muchas gracias, doctora! ¡Usted es la mejor! Pero igualmente no pienso pagarles ¿Melanie? ¡Ay, no! ¿Y qué hay de malo? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué diablos esa paciente Se fue sin pagar, no sé? ¿Tina? ¿Y yo qué? Kitty me sacó Y dijo que ella iba a hacer todo ¡Kitty! Yo sabía que tú eras la más inútil Ahora tú pagarás por ella Doctor Tenga cuidado, ¿ah? ¡Ajá! ¡Claro que sí! ¡Arién la jeringa! ¿La jeringa? Bien Ariel, dame la venda La venda Ariel, el antiséptico ¿El control? ¿Jugamos? ¡Claro! ¡La izquierda, la izquierda! ¿A dónde vas? ¿Qué pasa? ¡Toma esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡No, rayos! ¡La paciente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya terminamos Gracias, doctor ¿Por qué me vendaron la mano? ¡Me dolía el pie! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues... ¿Por qué ahí estaba el problema? Sí, por eso el dolor se irradiaba de la mano al pie, sí ¡Ah, está bien! Gracias, doctor Nos vemos luego ¡Oh, vaya! Estás en problemas ¡Ay, no molestes! Quizá al menos deje un buen comentario ¡Princesa Lisa! ¡Princesa! ¡Oh, oh! ¡Está dormida! Entonces dejaría aquí su almuerzo ¡Dulces sueños! Por fin ¿Y bien, chica lista? ¿Pudiste sin nosotros, ah? Perdónenme No sabía que atender a estos pacientes sería tan difícil ¡Ajá! Si no fuera por nuestra ayuda Te habrías vuelto loca Y ya estarías en el cuarto junto con nuestra princesa ¡Ja, ja, ja! Y a mí me llamaste tonta A pesar de que cura el diente de la niña Sí, ya los entendí ¿Qué puedo hacer para que me perdonen, chicos? Pues... ¿Es necesario que yo grabe este video? Por supuesto Tú publicaste en Twitter que somos unos idiotas Así que ahora tienen que ver cómo te disculpas ¡Empezamos! Yo soy la interna más estúpida Y Arielsa ¡Kidina! ¡Kidina son inteligentes! Perdónenme ¿Ya? ¡Nah, ah! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Mi querida clínica Ya estoy de vuelta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Has vuelto, dragón! ¿Cris? ¿Cómo saliste de tu cuarto? ¡Yo soy la princesa Luisa! ¡Y ya no podrás encerrarme en la torre! ¿Qué rayos está pasando? ¡Kete! ¡Pero lo que escriben en los comentarios de tu video! ¡Gracias! ¡No quiero! ¿Qué está pasando aquí? Señor Nate, ¿qué hace aquí? ¿Quién es? ¡Soy el director médico! ¿A qué se refiere si Casey es la directora médica? Casey es una paciente con trastorno de identidad. ¡Ariel! ¡Te dije que cerraras el hospital y vigilaras a Chris! ¡Ahora él se escapó! ¡No me había dicho nada! ¡Sí te lo dije! Oh, Ariel. Me iré a un congreso por una semana. Ajá. No atiendas a los demás. Cuida de nuestra princesa y de la nueva paciente. Ella tiene un trastorno de identidad, así que cuidado con ella. Ajá. Bueno, creo que tú puedes con los dos. Si necesitas algo, llámame. Ajá. Bueno, sí. Sí, 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 sí. Ajá. ¿Acaso te quedaste dormida en tu lugar de trabajo? ¡No! Bueno, la verdad es que sí. O sea que Casey es una paciente que se hizo pasar por la directora médica y nos contrató como interno, ¿cierto? Por fin lo entendiste. ¡Alto! ¿Acaso ustedes atendieron a los pacientes? Eh, pues sí. ¡Ah, cielos! Seguro la página del hospital está llena de opiniones negativas. ¡Pero qué demonios fue lo que te pusiste! Oye, ¿cómo te atreves, chica? Yo soy Albert, el príncipe de Mónaco. ¡Ah! ¡Qué genial! ¡Somos el príncipe! ¡Es tan lindo! Es mejor que ser médico. Ya guarda en silencio de una vez, ¿sí? Y de hecho, tengo que salvar a la princesa. ¡Mmm! Y justo aquí está la princesa. ¿Pero qué te sucede? ¡Oh, mi hermosa criatura! ¡El dragón! ¿Quiere encerrarme de nuevo en la torre? ¡Ya no temas, amor mío! ¡Yo te salvaré! ¡Soy el príncipe Albert! ¡Mi príncipe! Bien, escuchen. En su mayoría hay buenas opiniones. Incluso hay un video de testimonio. ¡Muchas gracias a su clínica! ¡Voy a tener un monstruo! ¡Yujú! Al principio me asusté, pero ¡es genial! ¡Ahora me convertiré en la bloguera más popular! ¡Gracias, gracias! ¡Mua, mua, mua! No lo entiendo. ¿Cuál monstruo? ¡Ups! Bueno, no importa. Lo importante nos dio cinco estrellas. ¿Y qué? ¿Ahora somos verdaderos médicos? ¡Maja! ¿Cómo crees? ¡Médicos tienen apenas 16 años! ¡Dragón! ¡Dale lucha contra mí! ¡Rayos! ¡Olvidamos por completo a Casey! ¡Hay que encerrarla en el cuarto! ¡Mam, ¿estás seguro de que puedes lidiar con el dragón? ¡Por supuesto, mi princesa! ¡Casey! ¡Aquí está el dragón! ¡Y también sus malvados ayudantes! ¡Acérquense uno por uno! ¿De dónde sacó una espada? ¡Tengo miedo! Casey, vamos, cálmate y deja esta espada. No soy Casey. Soy el príncipe Palbert. Así que no se acerquen. ¿Y qué tal si nos calmamos? No queremos hacerles daño. Sí. Les organizaremos una boda. ¿Una verdadera boda real? No les creas. ¡Te mienten! De acuerdo. Deja esta espada. ¿Y qué tal si mejor hablamos? Con los dragones solo tengo un tipo de conversación. ¡En idioma de las armas! ¡Corre! ¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos! Ustedes ya vieron nuestro video y pensaron que eso era todo, pero no. Todavía tenemos nuestro vlog. Hoy, con todo nuestro equipo, mis amigos, vamos a jugar el juego de ¿Quién soy y qué soy? Nos van a pegar una nota en la frente con un nombre de algún personaje, objeto o lo que sea que quieran y tenemos que adivinar qué somos haciendo preguntas con respuestas de sí o no. Por eso así se llama este juego. Creo que ya todos lo conocen. Todos hemos jugado este juego cuando duramos niños. Bueno, entonces, ¿quién va a ser el primero? Digan. ¿Tú? ¿Yo? Sí. Bueno, entonces tendré que salir. Y directamente a la final. Tendré que salir y ustedes mientras lo pensarán. Está bien, entonces vamos. ¿Soy una persona viva? No. No. Bueno, pues no en realidad. No. Bien, entonces ¿soy un personaje ficticio? Sí. De acuerdo. No soy una persona. ¿Solías ser una persona? Sí. Sí. ¿Soy algún tipo de fantasma? No. No, 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 no. Pregunta otra cosa. Aguarden. Entonces ¿soy un personaje ficticio? Sí. Sí. Ah, de acuerdo. Bien, no sé qué preguntas hacer. ¿Soy alto? Ah, sí. Sí. Sí, de hecho. Bien, entonces ¿sé volar? No. No, pero creo que ese es el camino correcto de tus preguntas. De acuerdo, entonces ¿yo sé nadar? Sí. ¿Sé nadar? Sí. ¿Soy un animal marino? Sí. Sí. ¿Soy algo como Neptuno? No, eso no. ¿Estoy cerca? ¿Soy Aquaman? No. Entonces no estoy seguro de qué es. Vamos, tú sabes. No entiendo. Bueno, eres lo contrario. ¿Ariel una sirena? Sí. ¿Sí? ¿Sirena? Guau, sí, sí, soy una sirena. ¿Y ahora quién sigue entonces? ¿Soy un personaje ficticio? No. ¿Alguien de Crazy Casa? No. ¿Sí? Bueno, no. ¿Qué? No, 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 no. ¿Aparezco en nuestros videos? Sí. ¿A menudo? Sí. Yo soy algo específico. ¿Soy una persona? No. ¿Soy un objeto? Sí. Sí. Bueno, depende. ¿Soy oro? No. No, no. ¿Una pelota? No. ¿Soy una caca dorada? No. ¿Soy comida? Sí. Sí, esto es todo. Siguiente, ¿qué tipo de comida es? ¿Qué soy? ¿Papas fritas? No. ¿Hamburguesa? No. ¿Pizza? No. ¿Pizza, hamburguesa? ¿Qué más tenemos? ¿Qué puedes comer en una gasolinera? No. Es algo muy común en las gasolineras. No le digas. ¿En la gasolinera? Como un Oxxo o algo así. Café. ¿Y? ¿Hot dog? ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Buen trabajo! Bien hecho, bien hecho. Tyler. Tyler. ¡Uy, yo sé quién va a ser Tyler! Pues yo no. Vuelve adelante. Sí, aunque creo que eso sería demasiado fácil para ti. Ok, ¿soy un ser vivo? Sí. Yo no recuerdo. Sí, sí. ¿Yo soy ficticio o...? No. No. ¿Soy actor? No. Ah, ¿soy algún tipo de profesión? No. Me lleva. ¿Qué? ¿Entonces soy una persona? No. Ah, simplemente estoy vivo. Sí. Sí. ¿Soy algún tipo de animal? Sí. ¿Pequeño? Sí. ¿Soy un hámster? No. ¿Soy salvaje? Sí. A veces. Sí. ¿Estás hablando de un personaje? Pues sí. Bueno, sí o no. Bueno, todos los animales pueden ser salvajes o no. No, bueno, existen. ¿Soy doméstico? Bueno, pero es que hay animales domésticos y salvajes. Sí, salvaje. Más como salvaje. Más salvaje que doméstico. Ardilla. ¡Sí! Bueno, chicos, no tenemos mucho tiempo para el vlog porque estamos preparando videos super geniales para ustedes. Siempre leemos sus comentarios, los analizamos, tratamos de responder, así que en los próximos videoblogs jugarán los que se quedaron, los que no jugaron. Asegúrense de dejarnos sus comentarios, suscribirse al canal, dar su me gusta, lavarse las manos con jabón y... ¡Bloobers! 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 Pues entonces, trabaja tú sola. ¡Nil! No pude contenerme, perdón. ¡Thank you! ¡Eso high! ¡Somthing right! ¡Somthing right! ¡Somthing right! Algo así. Sí. Acuérden, ¿qué hace? ¡Ay, cielos! ¡Qué horror! ¿Por qué siempre pasa esto en la penúltima escena? No funciona, son mis rodillas. ¿Cómo va mi paquete? ¿Acaso? ¡Ay, no puede ser! ¡Verduga! Así es como llevamos a cabo la grabación. Esto es demasiado. ¿Una enfermedad mortal? ¿Estás seguro de que no es un error? No, la enfermedad de Christy es incurable. Vamos a encontrar una cura. Te puedo dar todo el dinero que quieras. Por desgracia, no existe una cura. Debe haber algo que podamos hacer. Vamos a buscar una cura, ¿me escuchas? ¡Kitty! ¡Me voy a morir! Prefiero pasar mi último verano en compañía de mis niños. Prométeme que no le dirás a nadie lo de mi enfermedad. Te lo prometo. ¿Mamá, ya terminaste? ¿Estás llorando? Es malo, ¿verdad? No, hijita. No te preocupes. Yo tan solo estoy contenta. Los resultados salieron bastante bien. ¡Excelente! Entonces podemos ir a la casa de Kitty. Por supuesto. Zack y Taylor ya están ahí. ¡Hija, espera! ¿Qué? Yo solo quería decirte que... te quiero mucho. Mamá, ¿por qué de repente dices eso? ¡Ándale, ya vámonos! Por fin hemos llegado. Pasaremos aquí todo el verano, ¿verdad, Chris? ¡Cuidado! Hola, ¿ya están aquí? ¡Tayler, rayos! ¡Tú nunca cambias! No seas tan amargado. ¿Verdad, Tina? ¡Tayler! ¡No vayas a tirar a Tina en el primer día! ¡Zack! Hola, me alegro de que vinieras. Yo también, mucho. Ah, ¿por qué este Chris? Está de mal humor. Hola. ¿Qué le sucede? Uy, no se preocupen por él. Chris solo está cansado del viaje. Ok, dejen de chismorrar. Enséñale a Tina su habitación. Está bien, mamá. ¿Dónde está tu maleta? Yo te puedo ayudar a cargarla. Creo que Chris ya la sacó del coche. Yo iré por ella y la llevaré a tu habitación. ¡No, yo! Bien, esta va a ser tu habitación. Bueno, ponte cómoda. Estás en tu casa. Gracias por tu ayuda. ¡Hola! ¡Opa! ¿Y por qué estás tan contenta? Es que Zack me trajo mi maleta a la habitación. ¡Oh! Eso es una señal. Pronto intentará besarte. ¡Alice! ¿Qué? Estás loca por Zack desde hace años. Tienes 16 años. Es hora de hacer algo. Abre tu maleta. Te dejé una sorpresa allí dentro. ¡Ay, no! ¿Qué me pusiste? ¡Wow! ¡No! ¡No me voy a poner eso! ¡No! ¡Me da vergüenza ponerme eso! Tienes que ponértelo. Seguro que Zack se enamora si lo usas. Bueno, me lo pensaré. ¡Wow! ¡Wow! ¡Nuestras mamás son muy activas! Como siempre, ya tienen planeado todo. ¡Me parece que se les ha olvidado algo! ¿En serio no se acuerdan? Noche de cine. Una tradición anual del verano. Yo no quiero participar en esto. Yo tampoco. Hoy hay fiesta en la playa. Así que los chicos estaremos ocupados. Sorry, amigo, pero yo me quedo aquí. Sobre todo porque hay palomitas. ¿Qué? Si a ti nunca te han gustado las reuniones en casa y prefieres ir de fiesta. La gente cambia. Los extraterrestres secuestraron a Chris y nos enviaron a su doble. No siquiera yo reconozco a mi hijo. Chris, ¿está todo bien? Sí. Yo abro. ¡Hola! ¿Ariel? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué acaso no te alegras de ver a tu chica favorita? Me alegro mucho, por supuesto. Es solo que no te esperaba. Es que pensé que no sería capaz de no verte en todo el verano. Así que vine a visitar a una amiga que vive aquí. ¡Ariel! ¡Pero qué agradable sorpresa! ¡Buen día, Miss Christie! Yo también decidí venirme de vacaciones. ¡Eso es genial! Espero que al menos tú sí puedas animar a Chris. ¡Sí! ¡Estaba a punto de invitarlo a una fiesta en el muelle! ¡Eso me encantaría! Pero íbamos a ver una película. ¡Chris! ¿Pero qué te pasa? ¡Al diablo la película! ¡Ariel cruzó todo el país para venir a verte! Mamá, pero es nuestra tradición. Tenía tantas ganas de reunirnos a todos. Gracias a su presencia ha sonrido por primera vez, así que ve con ella. ¿Estás segura? Sí, claro. Quiero que estés contento. Pues vamos a la fiesta. ¡Súper! ¡Entonces nos vemos esta noche! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, ¿qué camiseta le gustaría más a las chicas? A las chicas solo les gustas con una bolsa en la cabeza. ¡Cállate! ¿Qué te pasa? Ajá. ¿A dónde van, chicos? Creía que íbamos a ver una película juntos. No, eso es algo para las mamás y, bueno, también para ti. Nosotros vamos a ir a una fiesta del muelle. ¿En serio? ¡Yo me apunto! ¡No! ¿Por qué no? Porque queremos ir a la fiesta y pasar un buen rato y no andar de niñeros porque tú no te sabes cuidar. No necesito que me cuiden. ¡Ya estoy grandecita! Sí, cómo no. Bueno, ya vete. Tengo que cambiarme. ¿Por qué estás tan enojada? Los chicos van a una fiesta y no me quieren llevar. ¿Puedo ir contigo? ¡Por favor! ¡Eres mi hermano! No, Tina. Tienes que hacerle compañía a mamá. Ya sabes lo importante que es esto para ella. ¿Pero qué demonios? ¿Por qué rayos? Tú sí puedes ir a la fiesta y yo no. Ha sido mamá quien me dijo que fuera. Tú tienes que quedarte en casa. ¿Y desde cuándo eres tan obediente, eh? Mira, Tina. Vete a la sala y no intentes escapar. ¡Me encanta! ¡Pero qué buena frase! ¡Te vas a arrepentir de todo esto, Lucy! Sí, lo dijo tan amenazadoramente y luego se cayó en la taza del baño. Uy, Tina. ¿Por qué no te ríes? ¿No te gusta la película? Más o menos. Pues si quieres podemos poner otra cosa. No, no quiero ver nada. ¡Eh! ¡No estás triste! ¡Mamá! ¡Ya pasó! Perdón. Solo quería que el último verano fuera agradable para todos. ¿Cómo que el último verano? Lo que tu mamá quiso decir es que es el último verano que estaremos juntos. Chris y Zack se van a la universidad el año que viene. Ya no podrán venir aquí. ¡Sí, sí! Eso es justo lo que quería decir. Ya veo. Me voy a mi habitación. Me duele la cabeza. ¡Puedo darte una pastilla para el dolor! ¡No hace falta! Prefiero acostarme. Seguro que hay un montón de chicas alrededor de Zack y yo estoy atrapada aquí. Alice tiene razón. ¡Hagámoslo! Adelante, amigos. Ok. Espero que este vestido me quede bien. Hola, preciosa. ¿Hola? Acabas de llegar a la fiesta porque habría notado a alguien tan guapa como tú. Soy Nate, por cierto. Mucho gusto. Soy Tina. No, al final te animaste a venir. Te ves muy linda. Gracias. Me aburría de estar con mi mamá. Ya veo. ¿Querías algo? Pues ya no. ¡Vamos! No tenías por qué ahuyentar a ese chico. Nate es un imbécil. Solo te estaba haciendo un favor. ¿Estás bien? Sí, pero creo que no fue buena idea venir. ¡Idiota! ¡Mira por dónde caminas! ¿Tina? ¿Qué está haciendo ella aquí? ¿Te encuentras bien? Creo que sí. Solo me duele el brazo. ¿Por qué empujaste a mi hermana? ¡Chris, tranquilo! Yo fui la que no me fijé bien. Así es. Es una estúpida. ¿Cómo la llamaste? ¡Hey, Chris! ¡Chris! ¡Pero qué horror! ¡Sí! ¡Déjenme ya! Ya te había dicho que te quedaras en casa y acompañaras a mamá. ¿Qué demonios llevas puesto? Ya no soy una niñita. ¡Puedo decidir qué ponerme! ¡Vámonos a casa! Creo que ya deberíamos irnos. Chicas, nos vemos. ¡Que ya me sueltes! ¿Qué demonios sucede aquí? Mamá, no te asustes. ¿Acaso se llevaron a Tina a una fiesta? ¡Confiesen! ¡Ay, ella se fue sola! Tina, dijiste que te dolía la cabeza. ¿Y qué más querías que hiciera? ¿Sentarme a ver su tonta película? ¡Tengo 16 y quiero fiestas! ¿Lo dices en serio? ¡Qué bueno que tu mamá está dormida y no escuchó eso! ¡Pues no me importa! De hecho, hasta lo puedo decir más fuerte. Tina, cierra la boca. ¿Y por qué? ¡Te has vuelto loca! ¡Ya basta! ¡Cálmense! ¿No ves lo que has hecho? Y ustedes dos, vayan rápido a su cuarto. Pero... ¡Rápido, he dicho! Tina, no le diré a Christy que te has escapado, pero prométeme que no volverá a pasar. ¡Pero yo necesito salir! Te entiendo, pero Christy quiere pasar el verano contigo y con Chris. Es un verano especial para tu madre. ¡Pues me da igual! ¡Y ya deja de regañarme! ¿Ya regresaron? Sí, 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 mami. Duerme. Duerme. ¡Buenos días! ¡Hola! Llegaste justo a tiempo. ¿Qué es eso? Son hot cakes de miel. ¡Ey, mami, mami! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Creo que casi te desmayas. Solo estoy mareada por haber dormido demasiado, pero no es nada serio. ¡Come! Gracias, pero no quiero. Pero estos son tus favoritos. Me levanté temprano especialmente para preparártelos. Y pensé que podríamos platicar. ¡Mamá, estoy harta de tantas atenciones! ¡Ya te dije que no quiero! ¡Hot cakes de miel! ¡Qué ñoñería! ¡Yo vine de vacaciones! ¡No a pasármela con mi madre! ¡Ay! Parece que alguien está enojada. Pues creo que ya sé cómo puedo calmarte. ¡Ah! ¡Desgracioso! Bueno, al menos ya no estás enojada. ¡Ay, ay! Creo que me lastimé el pie. ¿En serio? Perdona. Deja que te ayude. ¡Qué metirosa! ¡Ay! ¡No tan fuerte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya, ya! Perdón. ¡Ah! ¡Un sapo! Tina, tranquila. Es solo una ranita. ¡Sácala de aquí! Bueno, bueno. No grites. Ah, ¿por qué estabas gritando? Había una rana en la piscina y ya sabes el miedo que me dan. ¡Ay, pobre! ¡Hola! ¡Hola, preciosas! Queríamos ver si vienen con nosotras. Me refiero a Chris y a Zach. Chris definitivamente no puede. Miss Christie ha decidido pintar su retrato. ¡Qué pena! No te preocupes. Tyler y yo les haremos compañía, ¿no es así? Por supuesto. Chris y yo somos como hermanos y podemos cuidar de su novia mientras. Perfecto. ¿Entonces vamos? Ah, sí. Pero primero deja que me cambie y nos vamos. ¿Y tú vienes con nosotros? No, gracias. No puedo. Bueno, como quieras. ¿Y qué esperabas? A Zach le gustan las chicas como Casey, no como yo. ¿No queda bien? No, no, no. Se hace así, mira. ¡Ah, soy un vampiro! ¡Guau! ¿Qué pasa? Hay un concurso de baile en la ciudad. Yo quiero participar. Yo también. Aunque tiene que ser en pareja y Chris de seguro no va a querer. ¿Quieres venir conmigo? Ay, pues no lo sé. A mí no me gustan ese tipo de concursos. Ay, no le hagas caso. Zach nada más se está haciendo. Le encantan esas cosas. A Chris no. Ok, no te dejaré que estés triste. Te prometo que convenceré a Chris. Sí, hay que decirle. ¿De verdad? Gracias, chicos. Puedes agradecerme ya que Chris haya bailado contigo. No te rasques. Quédate quieto. No terminaré tu retrato. Sí, mamá. ¿Cómo te la llevas con Ariel? Ay, vamos, no empieces. Y, por cierto, ¿desde cuándo te interesan mis novias? Es que te comportas muy extraño. No sales a pasear. ¿Quieres estar conmigo? Bueno, claro que eso me agrada. Pero tú no solías ser así para nada. Eso es porque ya sé lo que te pasa. ¿Qué es lo que sabes? Pues... Bueno, sé que querías pasar el verano con nosotros. Pero papá no quería venir por el verano. Tina se está revelando. Y yo no quería dejarte sola. No necesito que canceles tus planes por mí. Como quieras. Espera, ¿y el retrato? Luego le seguimos. Oh, ahí viene tu novio. ¡Chris! ¿A dónde va? ¿Se divirtieron? Ajá, ¿qué onda con Chris? No lo sé. Creo que tendré que olvidarme del baile. Casey, ya vámonos. Ah, no, 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 déjanos hablar con Chris. A ver qué le pasa. Ah, sí, mientras pueden quedarse con Tina. ¿No te importa? No, me parece bien. Con ustedes nunca puedo hablar de manicure y de depilación menos. Uy, mejor ya váyanse. Hasta pronto. ¡Wow! ¡Qué bonito cuarto tienes! ¡Me encanta esta silla! ¡Qué bueno que les gusta! Ay, que teníamos visitas. Les traje algo para que coman. ¡Ay, genial! ¡Genial! ¡Qué rico! ¿Los hizo usted? Mamá, no hacía falta. Es mi receta favorita. Es delicioso. Gracias, mamá. Ya déjanos solas. Ah, Miss Christie, ¿se tiene que ir? Quédese aquí. Bueno, pues si insisten. Ah, ¿ya le dijeron? Los chicos están intentando que Chris baile conmigo. ¿Qué tipo de baile? Ah, es solo un concurso del mejor bailarín de la ciudad, pero solo se puede participar en parejas. Ah, ¿con qué es eso? Arielita, no te preocupes. Chris está enamorado de ti y seguro que te va a decir que sí. Isaac probablemente dirá que no. Tina, tú que conoces bien a Zach, ¿crees que le gustó de verdad? Pues... ¿Estás con Zach? Pues de hecho, Tina lleva enamorada de él desde que era niña. ¿Qué? ¿Qué? No, mamá. ¿De qué hablas? Estoy segura de que a Zach le gustas. Te lo juro. Tina, pero... Mamá, tenemos que hablar. ¿Por qué le dijiste eso? Bueno, tan solo quería ayudar. Pensé que te daría pena decirle la verdad a Casey y perder la oportunidad de estar con Zach. Pero eso no se dice. Lo has estropeado todo. ¿A dónde van? Tenemos que ir a casa. No queremos molestar. ¿Pero, y qué hay de Chris? Creo que si dice que sí, me llamará y me lo dirá. Adiós. ¡Genial! También me quitaste la oportunidad de tener amigas. ¡Siempre lo arruinas todo! Pues, ¿dónde andará Chris? ¿No crees que deberías decidirte? No entiendo de qué hablas. Es hora de que tomes una decisión. ¿Qué chica te gusta, Tina o Casey? ¿Por qué lo preguntas? Creo que te dio mucho el sol. Espera, vi que la otra mañana casi besabas a Tina en la piscina. Ah, tú fuiste quien nos aventó la rana. Te da coraje que las chicas me busquen a mí y no a ti, ¿eh? ¡No vayas a lastimar a Tina! ¿Por qué? ¿Te gusta? Pero si todo el mundo sabe que Tina me quiere a mí. Voy a salir con Casey y luego saldré con Tina. No juegues así con Tina. ¿Y quién va a detenerme? ¡Estás acabado! ¡Te voy a romper los dientes! ¿Encontraron a Chris? ¿Pero qué les pasa? ¿Acaso se metieron en una pelea? Claro que no. ¿Cómo que no? Nos peleamos entre nosotros. ¡Qué horror! ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿A qué vienen esos gritos? Chicos, ¿qué sucede? Zack y Tyler, explíquenos ya por qué se pelearon. Fue por Tina. ¿Qué hacen todos aquí? ¡Oh! Esto sí es interesante. ¿Cómo que fue por Tina? ¡Ese idiota está loco por Tina! ¡Te voy a dar una! Tranqui, tranqui, tranqui. Ok, Tina. Esto no me parece bien. Dime cuál de los dos te gusta más para que ya no se peleen. ¡Ya deja de presionar a mi hija! ¡Deja que responda! Por ella mis hijos se pelearon por primera vez en la vida. ¿Y no crees que sea porque tus hijos son unos idiotas? ¡Ojalá no hubiéramos venido a tu casa! ¡Pues entonces lárgate, haz tus maletas! ¿Por qué demonios vuelves a molestar a mi madre? ¿Y qué rayos quieres que haga? ¡Elegre a uno de los hermanos en vez de meterte con los dos! ¡Mamá ya tiene suficiente y encima le montas una escena! ¿Cómo que es suficiente? ¿Venirse de vacaciones a la casa de mis Kiti es difícil o qué? ¡Nuestra madre! ¡No importa! Actúa con normalidad, no como una niña histérica. ¡Deja de echarme la culpa de todo! ¿Y por qué le gritaste a Tina? ¡Ella no tiene nada que ver con todo esto! ¿Y bien? ¿Ya empacaste tus cosas? ¡Todavía no! ¡Christy! ¡Christy! ¿Qué te pasa? ¡No lo sé! ¡Me cuesta respirar! ¿Qué le pasa? ¡Se desmayó! ¡Llama a un médico! ¡Rápido! ¡Aló! ¡Me escucha! ¡Mi mamá se desmayó! ¡¿Qué hago?! ¿Te interrumpo? ¡No! Si quieres que te reboten en el agua, tienes que lanzarlas así, mira. ¿Escuchó? ¿Era verdad lo que decía Zack sobre la razón por lo que se pelearon? ¡Zack es un imbécil! ¡Responde! ¿Estás enamorado de mí? Sí, pero... Yo... Yo sé lo mucho que te gusta, Zack. Y... Ni siquiera espero que me correspondas. Pero, ¿y si te respondo? En ese caso, sería el chico más afortunado del mundo. Y entonces me di cuenta. ¿Y por qué iba a esperar a que Zack me respondiera? Cuando Tyler es tan dulce y cariñoso. ¿Por qué no contestas? ¡Sí, Chris! ¿Qué? ¿Qué le pasó a mamá? ¡Enseguida voy a casa! ¿Qué le pasa? ¿Se va a poner bien mi mamá? Chris, tráele un vaso de agua. Sí, la inyección claramente te hizo sentir mejor. Pero sabes que se supone que deberías estar en reposo. Sé perfectamente lo que debería hacer, pero los niños no deben sospechar nada. Por favor, dígales que no me pasa nada malo. ¡Mamá! ¿Cómo estás? Aquí está el agua. Gracias, pero no hacía falta. ¿Qué le pasa a mamá? Todo está bien. Es solo que tengo la tensión un poco alta. ¿En serio? ¿Chris? ¿Es una broma? ¿Me dijiste por teléfono que mamá estaba a punto de morir? Chris simplemente entró en pánico. ¡Ajá! ¡Seguro! Este es un astuto plan para hacerme sentir culpable. Me dijeron que mi madre estaba muy grave y se iba a morir. ¡No pueden hacer esto! Chris, ¿estás llorando? No. ¿Todavía estás segura de que sus hijos no necesitan saber nada? Sí, estoy segura. Bueno, como quiera. ¡Ey! ¿A dónde crees que vas? Acuéstate un rato, te volverás a sentir mal. Tengo que hacer las maletas. Dejaste que nos fuéramos. ¿Pero qué te pasa? ¿Sabes que lo dije sin pensar? Somos amigas. Además, no puedo dejarte ir así en esta situación. Gracias, Kitty. ¡Cres, hola! ¡Cres! ¡Cres, hola! Oh, ¿qué tal? ¿Por qué me estás ignorando? Perdón, lo siento. No te había visto. Últimamente no te has fijado en mí para nada. Ariel, lo siento mucho, pero tengo problemas en casa. Ni creas que vas a huir de esta conversación. Tienes a otra, ¿verdad? ¿Es con ella con quien vas a ir al baile? ¿Tú crees que voy a un baile? Mi madre está enferma, ¿entiendes? Su enfermedad es mortal y no tiene cura. Pero, ¿por qué no me lo contaste antes? Pues porque mi mamá no quiere que nadie lo sepa. Y el hecho de que lo sé yo, ni siquiera lo sabe ella. Me enteré por una conversación. ¿Una enfermedad mortal? ¿Estás seguro de que no es un error? No, la enfermedad de Christy es incurable. Si necesitas ayuda, dínoslo. Podemos crear un fondo y recaudar dinero. No hay ninguna cura. No es cuestión de dinero, ¿entiendes? Lo siento mucho. Pero sabes que siempre te apoyaré. Perdón, Ariel, pero tenemos que terminar. Ahora no puedo con una relación. ¿Qué es ese olor tan aromático? Se me ocurrió que como ya te sientes mejor y ya nos contentamos, sería un buen momento para tomar una dulce y refrescante limonada. Está bien fría. Y deliciosa. ¿Alguien ha dicho limonada? Y hasta llegaste con un vaso. Tina, me quedé pensando en el concurso de baile que decías. Yo creo que deberías participar. No, ni siquiera tengo con quién ir. Tenemos la casa llena de chicos. Elige quien quieras, ¿verdad, Chris? Tinita, por favor. Tengo muchas ganas de ver como ganas. Y creo que te verías preciosa con un vestido de baile. Lo verás en mi graduación. Pero eso es dentro de dos años. Ni modo, te esperas. Deja de molestarme. ¿Y por qué se enoja? Ojalá Tina entendiera que jamás podré asistir a su graduación. Pero tampoco puedo decirle que estoy enferma. Creo que ya sé cómo podemos convencer a Tina. Le pediría a Zack que la invite a salir. Eso es algo a lo que Tina no dirá que no. Tina, espera. Por favor, ve ese tonto concurso de baile. Es importante para... ¿Y desde cuándo te preocupas tanto por mamá? ¿Estás seguro de que está bien? Estoy completamente seguro. Te juro que ella está bien. Pero tienes que participar en este concurso. Además, Miss Kitty tiene razón. Ya sea Zack o Tyler, cualquiera de los dos aceptará ir contigo. Pero, por favor, ¿cuándo fue la última vez que te pedí algo? Bueno, voy a ir. Súper. Pero elige solo a un hermano. No queremos que otra vez vuelvan a pelearse. Bueno, ¿qué noticias tienes? Él me ha besado. ¡Increíble! Tina por fin ha besado a Zack. Cállate, no fue con Zack. ¡Oh, por Dios! ¿Y se puede saber quién es el chico que te robó el corazón? ¡Tayler! Se peleó con Zack por mí. Luego me dijo que me quería. ¡Y nos besamos! ¡Oh, vaya! Eso me parece mejor. Zack es un creído. Y Tyler se ve que es muy lindo. Yo también pensaba eso. Así que deja esperar a que Zack me haga caso. Me da gusto por ti. Eso significa que tienes que invitarlo a este concurso de baile. ¿Se puede? ¡Ese es Zack! ¡No le vayas a abrir la puerta! ¡Espera! ¡Pásale! Tina, escuché que tenías ganas de participar en ese concurso de baile. Me gustaría hacerte compañía. Se supone que solo se pueden parejas. Sí. ¿Sabes? Primero tengo que pensarlo. Dame un momento y después te digo, ¿vale? Bueno. ¡Tina, no! ¡Ni se te ocurra! Zack me ha invitado. Llevo toda la vida soñando con eso. ¡Despierta! ¿No recuerdas lo que dijimos de Zack hace cinco minutos? A ti te quiere el guapo Tyler. No te atrevas a estropearlo. Ok, tengo que pensármelo. Ya te llamaré. Ok, ya decidí. Voy a ir con Zack al baile. Llevo toda la vida deseando algo así. ¿Pero qué te sucede? No tienes nada mejor que hacer. ¿Por qué invitaste a Tina al concurso de baile? Ay, te lo ha de haber dicho un pajarito, ¿verdad? ¿Acaso quieres otro ojo morado? ¡Respóndeme! Mi mamá me pidió que invitara a Tina. Eso es todo. ¿Por qué? No me dio explicaciones. ¿Qué? ¿O sea que yo no le gustó a Zack? ¿Y solo lo dijo por compromiso? Ok, bueno. ¡Qué bueno que estás aquí! ¿Giras al baile conmigo? Por supuesto. ¡Hijita! ¡Te ves tan hermosa! ¡Mamá, basta! ¡Déjame! De verdad que te ves muy bien, hermanita. Tyler va a sorprenderse cuando te vea. Por cierto, ¿dónde está? Sigue pensando qué ponerse. No hay que apurarlo. Igual nosotras iremos primero a apartar lugar. Por favor, no lleguen tarde. Voy a subir a la habitación a ver por qué tarda tanto. Ok, los espero en el coche. Tina de todas formas será mía. Claro que estoy listo. ¡Ey! ¿Dónde está mi teléfono? ¡Rayos! ¡Voy a llegar tarde al baile! ¡Ábranme! ¿Qué esperas? ¡Vámonos! ¿Y Tyler? Se mojó el traje y ahora lo está secando. Dijo que nos fuéramos y él tomará un taxi. Pues, bueno. ¡Oh, hola! ¿También están aquí? ¡Ajá! Romper con Chris no es razón para no bailar. Sí, sí. Ariel encontró muy rápido a una nueva víctima. ¿Con quién vas a bailar? Ah, pues con Tyler. Él llegará después. ¡Oh, felicidades! De los dos hermanos a ti te tocó el más guapo. A mí ya me dejó de hablar Zach. No te preocupes. Hoy seguro lo verás y no creo que vaya a ignorarte. ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al concurso! ¡Pronto descubriremos quién es el mejor bailarín! ¡Y el primer baile es de parejas! ¡Vamos, concursantes! ¿Dónde está Tyler? ¡Vamos! ¿A dónde? No a bailar. Tyler no ha llegado y tú quieres concursar. ¡Qué víbora! ¿Y vas a bailar con Tyler, no? ¿Me quieres robar a mi novio? ¿Rata? Casey, es solo un malentendido. A mí no me vengas con excusas. Que seas feliz bailando con mi Zach. De todas formas, tu mamá se va a morir. ¿Qué has dicho? Casey, cóllate la boca. Tina, no la escuches. ¿Qué está pasando? Quiero que sepa que su madre tiene una enfermedad mortal. ¡Yo! ¡Cállate! Chris me dijo que era un secreto. ¡Tina, espera! Chris, ¿por qué andan diciendo esas cosas tu ex y su amiga? ¿Qué cosa? Casey dijo que nuestra madre iba a morir. Y Ariel intentó callar y le dijo que tú se lo habías contado en secreto. ¿Por qué dijeron eso? Dime que eso no es verdad y que solo son mentiras. ¡Tú lo sabías! ¡No sabía si no me lo dijiste! ¡Por una gran noche! Aunque aún no he visto a Tina. Y a Zach tampoco lo veo. Quizás algo esté mal. ¿Dónde está ese sinvergüenza? ¡Hijo, qué te pasó! ¿De quién hablas? ¡De Zach! ¡Me encerró en mi habitación para robarme a Tina! ¡Vamos con él! ¿Qué demonios sucede? ¿Por qué Tina está llorando? ¿Ya estás abrazando a mi Tina? ¡Te voy a matar! ¿Qué está pasando aquí? ¡Chicos, cálmense! ¡Cris, apáralo! ¡Venga! ¡Tenita! ¿Qué rayos están haciendo? ¡Tenita, no te alteres! Tranquilízatelo, chicos. A veces se pelean. No es para tanto. ¡No, palpita! ¿Pero qué te pasa? Mamá. Tina lo sabe. Mí, yo también. ¿Qué saben? ¿De qué hablan? ¡Cristi, lo han descubierto! Mamá, sabemos que estás enferma. ¿De qué enfermedad hablan? Mamá, ¿de qué hablan? ¿Y cuánto tiempo lleva a Cristi enferma? Me enteré al principio del verano, pero ella no quería que se lo dijera a nadie. ¡Ay, rayos! Soy tan idiota. Miss Cristi tiene tantos problemas y me estaba peleando con mi hermano. No eres el único. También fue mi culpa. ¡Mis hijitos! No hay forma de ayudarla. Somos muy ricos y podríamos darle dinero para ayudar. ¡Ay, si no es suficiente, yo puedo darle mi dinero a la universidad! Qué considerados son, hijos. Pero tristemente no existe una cura ni con todo el dinero del mundo. Mamá, ¿por qué no nos lo contaste antes? No quería que ustedes se preocuparan por mí. Solo quería pasar un último verano feliz en familia con ustedes dos. ¡Soy una idiota! ¡Me he portado mal contigo todo el verano! Mamita, perdóname. Mamita, no estoy enojada contigo. Mamá, no quiero perderte. Tenemos que encontrarte una cura, por favor. Hijita, pero no la hay. ¿Y tú cómo lo sabes? Ni siquiera has buscado. ¡Chris, díselo! ¿Es en serio? ¿Mamá se va a morir y tú estás en la computadora? ¡Voy a destrozar eso! ¡Sí! ¡Han contestado! ¡Mamá, me han contestado! ¿Quién? ¡El Instituto Británico! Ellos han investigado tu enfermedad y ahora encontraron una forma experimental de curarla. ¡Guau! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Tienes que decirles que sí! No lo sé. ¿Y si no funciona en absoluto? Tú mismo dijiste que el tratamiento es experimental. ¡Mamá, inténtalo, por favor! Créeme que no queremos perderte. ¡Te necesitamos! ¡Necesitamos a nuestra madre! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Yo aceptaré este tratamiento! ¡Mamita! ¡No sabes cuánto te quiero! ¿Qué te pasa? ¡Es que hace mucho que no me decías que me querías! ¡Yo también te quiero mucho! ¡A los dos! Así pasé este verano con mi madre. ¡Qué bonita historia! ¿Y qué pasó con tu mamá? ¿Está curada? Todavía no, pero el tratamiento está funcionando bien. Los médicos dicen que mi mamá pronto va a estar sana. ¡Y tú te tienes que quedar con mamá! ¿Y desde cuándo eres tan obediente? Desde hace rato. Nosotros cuidaremos a su novia. ¡Tengo 16 y quiero fiestas! ¿Lo dices en serio? ¡Qué bueno! ¡Pasaremos el verano en casa de Miss Kiki! ¡Misys! ¿Kiki? ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Misys! ¡Gi-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu!